hola a todos estamos en mercadona estamos viendo pues los neceseres que es lo último que nos ha traído mercadona y este es el neceser a 950 de snoopy está la parte de detrás la parte de delante habéis visto que tiene un bolsillo y está es por dentro por dentro no viene absolutamente nada viene nada más que forradito es así tal conforme lo estáis viendo tiene el bolsillo ese de delante que pone snoopy es un bolsillo pequeño y no tiene pues nada su cremallerita y por dentro no lleva bolsillo ni nada este es el que viene mediano que es el rojo y bueno pues ya lo veis es un sencillísimo y nos viene así de 50 pero es que sencillo no es lo siguiente si por dentro tampoco trae nada más que forrado ese es el pequeño que viene como en verde y en rosita es mono es muy pequeñito por dentro tampoco tres bolsillos ni nada al precio de 5.50 bueno este es el que viene para hombre que pues de ya lee este azul y bueno parece que es el más completito que viene chicas en realidad porque lleva una cremallera todo alrededor y vamos a verlo por dentro vamos a verlo por dentro porque quizás sea más completo lleva otra cremallera abajo si lo veis y a ver quiero que bueno este es el que tenían que bajar a 650 que es uno de los es uno grande también bueno aquí estamos viendo el de ya lee por dentro vale el que ha venido para hombres el azul es para colgar veis tiene ahí para colgar y tiene ahí para poner cositas estas gomitas para meterle pues a lo mejor cepillo de dientes y tal y en el otro lado también tiene para meter botes que vayan sujetos o algo veis las gomitas lleva tres gomas entonces ya lo veis yo creo que es el más completito pero bueno aquí os pongo todos los bronceadores que están ya puestos todos que son nuevos los han estado poniendo ya os digo la semana pasada y aquí os lo dejo para que los veáis por si necesitáis pues que sepáis que que ya los han puesto nuevos y son todos estos que están aquí así que ahí os lo dejo chicas y nos vemos en el vídeo claro que sí se despegoó en el vídeo ya no perdemos los días y nos vemos en el vídeo claro que sí no se nos vemos en el vídeo claro que sí que le dicen a mí alab con los tiempos exóticos y nos vemos en el vídeo claro que sí tenemos los chiquitos en los hola buenos días a todos y a todas pues hoy vengo un día más a ver y os voy a poner un poquito de todo lo que ha llegado de mercadona hasta hoy faltan las paletitas que todavía no han venido y también os voy a poner unas poquitas de compras que yo he hecho y también os enseñaré mi revista chicas que no me ha dado tiempo a enseñarlo para que sepáis lo que yo me he cogido vale bueno pues antes de nada dar las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores para estar ahí y verme un ratito paséis por el canal os gusta pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que llevo subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues sí vamos a comenzar tengo un ratito porque he venido de andar porque tengo que andar ya lo sabes todos los días y he dicho mira le voy a grabar aunque sea un poquito porque es que no me da vida pero por lo menos deciros lo último habréis visto ya a ver os habré puesto seguramente los neceseres para que lo veáis bien vienen subiditores de precios si me compro alguno no de momento no vamos a ver son muy sencillitos ya los habéis visto los habéis picado en el recorrido y luego os he puesto lo que son los bronceadores que han cambiado todos todos los bronceadores están cambiados ya para la temporada que viene los bronceadores la bb cream con color y con protección solar o sea todos los protectores solares lo eso ya han estado cambiándolos creo que fue la semana pasada esta que ha entrado pues está aquí entró el 20 efectivamente los neceseres sin que entraran el día 20 y ayer entraron en algunos sitios en otros no pero si os he cogido fotos los esmaltes de uñas vale os tengo puesto en comunidad una una encuesta para ver cuál de todos os gusta más entonces va ganando el coral chicas va ganando el coral y después va el blanco roto si os interesa que coja porque el que salga el que más os guste será el que yo coja yo lo enseñe aquí entonces he pensado hacerlo así porque tampoco tengo muchísimos bueno todas yo creo que tenemos muchos esmaltes y es la forma pues de traer el que es más os guste a todas entonces tenéis ahí para poder votar y el próximo día pues cuando lleguen ya las paquetitas que llegarán me imagino para el fin de semana pues compraremos el que más os guste vale el esmalte ya os digo de momento es el coral han venido en coral han venido en en rosa rosa fuerte en un rosa chicle diríamos en un rosa pastel clarito ha venido el blanco roto o sea es un blanco así como no llega a ser sucio es un poquito grisáceo y ha venido el que a mí me parece más que verde no sé en turquesa no sé os dejaré de foto porque cogí la foto eso no cogí porque la chica le acababa de llegar y ya veréis cómo están puestos para que si querían pues cogieran pero en los demás mercadona de aquí no estaban solamente estaba en un mercadona y bueno pues cogí la foto para enseñar bueno y eso por un lado por otro os voy a enseñar las revistas y después voy a poner las compras un poquito rápida que he hecho no solamente de mercadona sino de algún otro sitio y de primor incluso para que veáis la colección de eses también para que veáis los precios que traen vale bueno pues antes de nada vamos voy a empezar con las revistas no la voy a enseñar un poquito por encima porque a ver esto ya lo tenía que haber enseñado lo sé pero es que no me ha dado ya sabéis que no tengo tiempo tengo al perrillo también malo chica se me ha puesto malo tiene mucha edad y bueno no 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 quiero ni contar en fin no porque entonces no acabo bueno vamos a ver he cogido esta que yo sé que no es de esta de este mes pero venía con este con el libro este y ya era el único que quedaba ya y una de vosotros me dijo que este libro estaba muy bien que me lo cogiera y una vez por otra nada digo lo van a devolver o lo van a vender y solamente quedaba este con lo cual me lo he cogido me viene que tal a lupita le gustaba planchar de laura escribe hubo una suscriptura que me dijo que estaba muy bien y lo he cogido para leer vale este no sé de qué meses pero ya sabéis que con el americler viene la de dos por los seguritos revista y libro vale este le ha cogido ahora pero es de esa anterior y bueno ahora os digo con la americler no con el con americler con la americler he cogido yo la pequeña la pequeñita porque viene con venía con este que yo lo he visto en muchos sitios no sé si habrá salido en todos el mismo libro pero me parece que son libros entretenidos y están bien las mentiras precisas vale y al mismo tiempo ya tenemos la revista americler que tenemos la revista y el libro como yo siempre os digo por los seguritos a mí es que me parece genial esta alternativa porque tenemos también el libro y tenemos la revista a ver la revista y no viene para tirar cohetes viene un poquito de moda viene de cultura viene de de accesorios y bueno y nos trae a mí me encanta esta actriz nos trae a julia rogues porque es la que siempre los anuncios que nos hace de la belle de perfume vale de lancón y bueno a mí me gusta como astrid y le hacen una entrevista que yo es lo que más sobresalgo de esta revista porque es lo que más me gusta luego lo demás tampoco bueno esta sería la americler la grande no la he cogido chicas porque como tiene venía con las mascarillas lo sabéis y lo dije en productos terminados que yo ese tipo de mascarillas no las utilizo siempre utilizo la mía entonces pues no me interesaba prefiero cogerme a las pequeñas estas y el libro está medianamente bien las cojo porque me entretienen vale bueno he acabado para deciros que sabéis que cogimos este libro no sé quiénes habéis cogido me lo dejáis en comentarios ya lo he leído en el café de áfrica vale para también deciros mi a ver si queréis que os hable de él en otro vídeo porque aquí no me da tiempo éste venía también con la americler y no sé quiénes los habré cogido está bien el libro vale entonces si queréis en próximo en otro vídeo os hablo de ello bueno luego me he cogido dos de la el porque porque venía con productos sensilis y comodines aquí ha venido con productos traía por lo menos donde yo he ido a por ellas dos productos de sensilis y luego uno de comodines que era la máscara de pestañas a mí los productos de comodines lo sabéis no me gustan lo siento es una marca que a mí no me gustan dice que es buena yo no lo voy a negar y prefiero cogerme ya sabéis siempre de sensilis entonces me he cogido dos pequeñitas son gorditas estas revistas están bien de cirugía por supuesto las pequeñas muestran ninguna ya lo sabéis que no trae y bueno en la más es gordita son de las que creo que salen a ver más rentables en cuanto regalo y en contenido vale a mí contenido habernos para tirar cohetes pero sí para coger ideias ahora sobre todo pues de perfumes y de a ver si queréis algo de de todo lo que es tratamiento maquillaje accesorios y vienen también mucho para los niños vale cositas para niños de para vestir o sea para de moda pero vamos para el que tenga niños o nietos o tal yo en ese aspecto ya no bueno os digo qué es lo que me he cogido me he cogido dos perdón por el ruido hay que buscar regalos bueno os enseño las dos está la bolsa de la otra y el regalo bueno os enseño os enseño el regalo bueno en una me venía el que se me ha caído este en la barra de labios de sensilis vale por dos a veces nos costaba 295 bien me merece la pena en la que llevo puesta y ahora os la voy a enseñar en la que llevo puesta porque digo ya me la pongo para que la veáis vamos a ver yo sé que con esto no pega que vengo de andar y en lo que tenía puesto pero para que me veáis que cómo queda vale me parece muy bonito porque no es un rojo rojo es un rojo tirantaframbuesa un poquito ahora para esta temporada viene muy bien bueno es así bien aquí dentro es así y se abre así es muy bonita a mí me gusta mucho aunque tengo barras de labios pero claro a ver a barras de labios de sensilis chicas son buenas veis esta es la que yo me he puesto y luego el sistema está fenomenal el sistema moderno y venía aquí os digo el número y es la que llevo puesta ahora me acerco para que me la veáis vamos a ver el número 217 y nos dice que se llama casis o casis casis ahí os lo voy a enseñar por si todavía hay en yo creo en kioscos todavía queda de todo esto por si alguna quiere escoger vale entonces os lo voy a enseñar mirar es este ese tono muy bonito chicas es un tono es que no es rojo rojo se lo veis un poquito así como frambuesa y ahora para este tiempo viene muy bien a ver es cremoso no se nos va pero como no llevaba mascarilla ni nada yo ahora ya es que lo llevo en el bolso como antes chicas y ya me retoco ya muchas veces porque tengo muchas pero es que se te deja el labio hidratado estupendo bueno me he cogido por ese precio me ha parecido genial y luego me he cogido este este que venía un poco pero me lo he cogido porque yo ya tengo uno estoy usando uno que es el que llevo puesto también mira es este y y verás como tengo el otro y este es un poquito gris no es el negro negro ves como donde se tonito gris ves y aquí luego lleva la esponjita por si queréis el difuminar vale pero yo voy a enseñar que es que yo tengo aquí otro a ver dónde lo tengo os voy a enseñar digo aquí lo tengo a ver este que a mí yo creo que se me ha perdido lo tengo por ahí mirar ya como lo llevo mira cómo lo llevo este es igual que este vamos a verlo aquí y eso que llevo puesto ese es el que este es el de abajo y este es el de arriba es el mismo ahora lo vamos a comprobar pero es el mismo son sumamente cremosos estos dos son los dos vale o sea ya me lo cogí yo en otra revista mirar como lo llevo para que podáis comprobar me da genial es el que llevo puesto y es un amarito no es negro veis lo llevo en la parte de arriba y luego un poquito en la parte de abajo haciendo un poquito de rayita porque se desliza fenomenal es sumamente cremoso y con un poquito con muy poquito deslizamos y se hace no te hace nada de daño en el párpado no es duro es un lápiz más bien blando quizás hay que poner del mismo si tenéis un ahumadito un negro que no sea muy fuerte en la paleta pues poner un poquito para sellar que no se os mueva que puede ser que se mueva porque es muy cremoso pero a mí me encanta porque se desliza muy bien y no tienes que estar ni estirando ojo ni nada de nada entonces me lo he puesto para que me lo veáis igualmente en los ojos ya digo me lo he puesto arriba un poquito tirando un poquito lo que es la el rabillo y abajo vale para hacer el ojo más grande bueno pues me lo he cogido por eso y me ha costado lo mismo 2,95 y os digo yo lo había utilizado y vamos a verlo vamos a ver es de sensilis efectivamente y el pencil 02 vale el mismo el mismo y lo veis y lo veis lo pone ahí ella pencil 02 vale los dos o sea es el mismo y yo este mirar como lo tengo en uso y lo tengo ya que le tengo ya que sacar punta mirar como que cada vez que se le saca punta ya sabes que no disminuye pero ahora con este es el saca de punta porque ya tengo uno nuevo entonces me lo he cogido por el precio que tienen genial porque además viene oftalmológicamente testado es decir es que sensilis pues sabemos que es un producto que es que es bueno y son productos que van a los ojos aunque yo lo digo lo que utilizo mucho ya sabéis el mercadona y yo no tengo problemas con los de mercadona tampoco pero si tenéis los ojos a los ojos un poquito sensible pues el producto cuanto mejor sea la fiesta de lógica mejor va a ir bueno esto donde lo pongo chicas es que a ver vamos a poner por aquí y ahora nos voy a decir la otra que he comprado que ha sido ésta que muchas que me conocen ya sabéis porque la he comprado por esto que viene aquí porque yo me los utilizo todos muchas veces que yo tengo y tengo ahí porque lo compran pues chicas a mí si me lo regalan todos todos yo los cojo porque yo estoy que los utilizo a mí estoy la uder me encanta el precio de 5 con 50 bien aquí y aquí viene esperar que sacó la revista por abajo la hace veis y lo que es él el destino de que se pone por la noche vale aún no se me viene con hay algunos que me venía así mira veis y a mí esto me dura es que esto con dos gotas chicas los haces es un poquito y es que dura a mí me dura muchísimo son 7 mililitros pero esto puede valer tranquilamente no sé 17 18 euros porque el de 30 vale más de 50 euros entonces el de 30 mililitros esto tiene 7 a mí me encantan yo siempre que vienen procuro cogerlos por lo menos uno porque claro si tienes que coger mucho a mí este me pregunté si me gustan los regalos por lo que yo he cogido sí me he cogido a dos de sensibles y de stilauder a mí me encanta también venían de camaleón vale los que han venido otras veces que yo los tengo y el valor de o el precio de los regalos que ha traído tanto este como el otro es el mismo prácticamente vale viene a salir pues eso pues unos 16 17 euros haciendo una regla de 3 vamos a ver depende del sitio donde lo compres pues haciendo una regla de 3 te va a salir lo que vale que suele salir yo siempre lo digo por ese precio más o menos 7 mililitros que lo que suelen bueno es que no sé por qué debajo y lo quiero verlo mira si viene debajo 105 con 95 y no sé si es que se han arrepentido era un cartón anterior o qué y la han puesto encima 5,50 no lo sé pero a mí lo que me ha costado 5,50 por lo que vale esto merece la pena total o sea son regalos buenos que pueden ser repetidos no te digo que no porque sí que lo son me parece a mí pero por ejemplo ya depende si a ti te interesa o a cada uno nos interesa pues compramos lo que queremos vale bueno pues éste es la bazar a mí la revista bazar yo lo digo siempre me gusta muchísimo porque para mí es arte o sea es que la revista bazar la hacen de una manera en este caso sí que es arte porque está dedicada a picasso y en cómo se han basado para hacer sacar pues colección de accesorios y de vestidos y tal basados en los cuadros de picasso vale y nos habla de picasso nos habla pues de su vez mujer y nos habla está bien es una revista que a mí me gusta esto es lo que a mí no me gusta de verdad se gastan más en el cartón de verdad no trae ni una muestra eso si os puedo decir pero mira el cartonazo no es el cartón que es de estos buenos que y luego ni ni una ni una muestrecita pues nada este es el nuevo porque es lo que presentan habrán pagado la julia robert ya todas estas está lo mismo lo habrán pagado y lo habrán tenido ya para ponernos una mostrador digo en fin bueno que cada uno yo no la voy a comprar y punto y ya está y hasta no tiene más historia bueno estáis la jasper bazar a mí me parece que es que viene bien las tengo sin leer lo tengo que leer chicas pero de momento no me da tiempo y las tenía aquí para enseñaros la de voy a la enseño y punto bueno pues estas son las revistas que yo me he cogido este mes y los regalitos por un lado y ahora si puedo lo pongo todo en el mismo vídeo y si no pues separaré vídeos vale hola en dos bueno prefiero la de mercadona lo tengo que decir a ver cómo viene estoy esperando el aquamarine será la que yo coja creo las miraremos allí las veremos lo mismo que hemos visto todo lo demás y creo que será esa ya os digo los voy a poner también bueno yo creo que va a coger el aquamarine no porque mucha gente yo creo que va a coger la otra y a mí me gusta más la de todos los verdes quizás coja esa para probar las chicas la probamos en el canal bueno pues no quiero que se me haga más largo a ver si esto lo pudiera poner en un vídeo y os sale todo y si no pues sólo tendría que separar en dos vídeos vale ya habéis visto de sensilis lo que es lo de los ojos y y hoy en la este es fabuloso pero igual corre fenomenal en el lápiz de ojos bueno pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo sobre todo os haya entretenido que para mí eso es lo más importante ya lo sabéis espero salir próximamente espero que haya un próximo vídeo si puedo y si no puedo de una manera pues saldrá de otra pero por lo menos uno de los vídeos que salgan a la semana yo creo que también ya es bastante no y bueno no me lío más que hasta aquí el vídeo de hoy que si os ha gustado este tipo de vídeo me deis un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y con vuestras amistades que como siempre os digo os quiero muchísimo no los siguientes he hecho mucho de menos porque antes estaba más tiempo y ahora no puedo no tengo y os he hecho de menos y nos mando muchísimos besos que paséis un día genial y que contar que en cuanto venga la paletita sí señora y señora lo voy a poner y todas esas cositas claro que sí bueno como siempre os digo pues chicos y chicas hasta pronto